Punto de encuentro para dar un impuesto al turismo. Buenos días a todos y bienvenidos a esta subvención del turismo. Si algo ha cambiado en estos últimos años. Un poquito más en la oferta gastronómica en sí que nos encontramos. La propia experiencia que viven en la mesa, en la barra de los establecimientos. El techo son duelas de grandes subocos que se hacen más dedicadas. Un poquito más en la barra de los establecimientos. Un destino gastronómico que la gente peregrine desde los puntos más remotos de España. Bueno, o sea, que tengáis restaurante, bares o cafetería mezclado para los restauradores. No sé, por ejemplo, Manuel mostró fotos de sitios muchos. No sé, no sé, no sé, por ejemplo, Manuel mostró fotos de sitios muchos.